Dice aquí, María desde Argentina, Superolando, ¿cómo hago para perdonar a mi marido y sacar tanto odio que tengo hacia él? Me está haciendo daño. Tremendo. Ya, eso está poderoso, pero creo que, oye, hablando de esposa, señores, mi esposa, la Super Pastora Mireia, anda por aquí en el estudio con mi hijo Alex, mi amor, saludándote. Y qué bueno que me acompañaste hoy. Perdónelo, perdónelo, pastora. No es ella, no es ella, no es ella la que está mandando la pregunta. No, no es ella, es de Argentina la pregunta. Sí, no, 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 no es ella, no. Es, es. Mírame, sacaste de eje con ese comentario. Perdón, perdón, perdón. Hermana, es difícil porque acabas de decir que te está haciendo daño. Yo creo que ahí puedes tú encontrar una clave. Gracias por hacer la pregunta y hay esperanza para ti y hay destino en tu vida y el Señor no ha cambiado su plan por la situación en la que estás. Perdonar cuando alguien se siente traicionado o cuando alguien le está haciendo daño, humanamente es difícil, pero el Espíritu Santo te puede ayudar. Número uno, yo te recomendaría, y sé que los demás pueden también y tienen información para ti, yo te recomendaría que no forces el perdón. El perdón es algo que se trabaja con la ayuda de Dios. Humanamente, cuando alguien nos ofende y tenemos estas situaciones, no queremos y en mi sentir no podemos, pero por esa razón está el Espíritu Santo. El resultado final, sea a corto o a largo plazo, tienes que saber que es que tienes que perdonar. Pero como vas a llegar ahí, depende de muchas cosas. Una es saber por qué te está haciendo daño, llegar a una resolución. ¿Cuál es la raíz del asunto? No descartes el que el Señor te ayude a tener esa clase de comunicación para que puedas resolver en tu corazón ese momento de perdonar al final. Pero de mi parte, para no hablar mucho, un principio puede ser que no trates de forzarlo, pero sí necesitas ayuda. Llama a un pastor, mira los programas en enlace, hay mujeres y hombres en esta cadena que ministran al corazón, pero no trates de hacerlo sola, genera un momento de intimidad con Dios en la que tú puedes ventilar y llorar y enojarte y desnudarte delante de Él en un sentido figurado, de no ocultar cómo te sientes, si sientes odio, exprésalo. Saca todo eso, si no lo puedes hacer con alguien, pero sí yo te recomiendo que busques consejería y que emprendas un plan a largo plazo de llegar a ese momento y entonces que tú puedas respirar y llegar a la felicidad, porque aunque estés ahí, no es donde Dios te quiere, Dios tiene un buen destino, una buena vida y felicidad para ti. Búscala como un plan y no como algo que se resuelve con una fórmula en una sola respuesta. Excelente, dice aquí... Tú ves esto que está pasando aquí, esto que está sucediendo aquí. Hay programas en enlace y en otras televisoras cristianas que puede haber un programa que pueda ayudar a esta mujer, pero en realidad esto tiene que buscarse a su pastor, porque esta es una situación de que posiblemente más de una vez que tiene que verla. Correcto. Y posiblemente este dolor tan grande que ella tiene, posiblemente es por adulterio. Entonces, del principio tenía que tener una consejería, porque Dios permite que haya un rompimiento, una ruptura en un matrimonio, cuando, por ejemplo, en este caso el hombre ha cometido adulterio. El hombre, Dios desea, si es posible, que la cosa se arregle y haya paz entre los dos. Pero si ella no puede, debido a lo que el dolor de su corazón, ya no me puedo acostar con él porque se acostó con mi mejor amiga, tenía que haberse divorciado entonces. Ahora ya se quedó con él. Ahora vienen otras cosas que se añaden. Y es simplemente por no tener una dirección pastoral de una iglesia local. Muy bien. Aquí don Alberto. Y yo creo que no lo tiene Super Pastor Delgado. No lo tiene, perdóname, Super Donas, porque ya hubiese buscado, y que sí está en una situación que ha sido generada precisamente por la pandemia, donde no puede asistir. Entonces, pero consejería es vital. Tienes razón. Dice aquí don Roberto de Venezuela. Bueno, pastora, como lo que usted decía, yo fui infiel a mi esposa y se vengó con lo mismo. No sé qué decisión tomar. Wow. Yo pienso que es hora, caballero, de sentarse con su esposa, de pensar qué cosas estamos haciendo mal los dos, a qué acuerdos tenemos que dar. Ahí se aplica que son los dos, pastora. Estoy de acuerdo con usted. Ahí se aplica. Ahí sí son los dos. No, no, no. Siempre son los dos. Porque hay un problema en casa. O sea, hay un problema severo en casa. Entonces, pero yo pienso que es muy importante que los dos busquen consejería de la iglesia, busquen apoyo en una iglesia. No se queden solos solucionando algo que da mucha rabia, que da mucho dolor, que los hace sentir muy mal. Entonces, es importante acudir a la iglesia, acudir a consejeros, a los pastores. Entonces, déjense ayudar en todo un proceso. Porque yo siento que hay, si, bueno, si la esposa fue infiel solamente por venganza, pues, terrible. Tenemos que trabajar con el corazón de esa mujer, ¿cierto? Y también hay que buscar las razones por las cuales usted, hombre, fue infiel. Todos esos datos es importante tenerlos. Por eso es muy importante ayuda para el hogar, porque muchas áreas van a tener que tratarse. No solamente el área sexual. Son muchas las áreas que deben estar fallando. Y tienen que trabajarlas. Sí, pero las personas tienen debilidades. Pastor Otoniel, o sea, perdón, hermana Consuelo, pero digamos, hay personas que tienen debilidades en diferentes áreas. Y tal vez el tipo, ¿verdad? Aunque él sea un excelente esposo, excelente padre, ella una excelente madre, excelente esposa, se llevan súper bien, pero el tipo tiene una debilidad con las mujeres, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces echarle la culpa a la relación. Ay, qué bueno, el problema está en el tipo este. Este, que de ahí, ¿verdad? No lo pueden dejar solo. Conozco... Querendo, querendo, querendo. Es tu caso, ¿verdad? Entonces, uno ha escuchado, ¿verdad? No nadie, no un familia, pero uno conoce. Y entonces, decir que es un problema, hay que ver al fondo, el fondo está en el tipo. ¿Qué le pasó con él? Al fondo lo va a mandar la esposa. Nadie lo podría haber dicho mejor, don Jonás. Pero, no, mentiras. Yo sí creo que hay que solucionar unos problemas de base, de base del lugar, ¿qué está pasando allí? O sea... De base de él, de base de él. O sea, es que... Es que echarle la culpa a la mujer, a la relación que tiene, y yo no veo, yo no lo veo. O sea, a veces... El problema de ambos. Siempre es. No veo nada, Tony, lo vi viéndose, pero no... Mira, no, no, me río porque no es dejarlo solo a él, no se puede quedar ninguna mujer sola al lado de él. Este es el problema. Consejería menos, ¿verdad? Sí, por eso. No, yo estoy de acuerdo con... La realidad es que lo que dice la pastora Consuelo es cierto. Yo creo que aquí hay dos vertientes. Número uno, la realidad es que los matrimonios, la responsabilidad siempre es de ambos, de alguna forma u otra, siempre hay algo que nosotros tenemos que saber, que contribuimos, que ayudamos o que empeoramos dentro de la situación. Pero sí, hay casos, Jonás, donde definitivamente hay personas que tienen unos problemas psicológicos. Hay gente que podría hablarle de iniquidad y espiritualizar ese aspecto, pero hay gente que son nifomaniacos, hay gente que son adictos al sexo, hay gente que simplemente tienen esa condición por la razón que sea. Y entonces ya ese es otro nivel. Ya no podemos echarle la culpa a la pareja porque puede ser que la pareja no pueda satisfacer la necesidad que tenga esa persona fisiológica, mental. Ya eso tiene que ser tratado en otra dimensión, por supuesto, con ayuno, con oración y creerle a Dios por el poder transformador de Dios en la vida de una persona, sobre todas las cosas y la obra del Espíritu Santo. Eso estamos de acuerdo. Pero hay gente que tiene que trabajar en esa parte de la psiquis y hay que tener cuidado de ser puntual en ese sentido. Pero es muy cierto, están esos dos aspectos. Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace.